hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal y hoy les traigo a esta joyita war robots oficialmente está celebrando 8 años si un aniversario bastante bastante bonito yo en particular me siento muy pero muy feliz de formar parte del equipo de mentores del juego me siento bastante bastante feliz por allí siempre trato de opinar por toda la comunidad latina las cosas que voy leyendo en los comentarios y hoy lo quise celebrar de dos formas gameplay épico con el titán arthur en el mapa es printfield es printfield ha vuelto gente ha vuelto y ha vuelto con todo de verdad que me gustó mucho el gameplay en ese mapa fue el primer gameplay de verdad que ha sido el único porque no me volvió a salir ese mapa y bueno jugué con estos robots que en sí no quise jugar con nada chetado así tipo es muta ni nada de eso porque bueno a veces es tú sabes medio aburrido tener tanta tanta ventaja pero bueno no vamos a hablar de los metal lovers pero sí que sí utilice al titán arthur con las armas nuevas que están chetadas estoy sacando en mi cuenta estas armas wasp quizás se las ponga en un leech si pienso ponen en un leech o en el de meter voy a ver qué qué pasa en los próximos meses pero por allí yo tengo un leech en esa cuenta pero miren el daño que hace esta arma fíjense loco ¿para dónde vas? ¿para tu casa? se va para su casa gente esta wasp hace un daño descomunal y ojo no active drone, no active nada de verdad que el daño que hace estas armas son una vaina loca sí o no, déjame en los comentarios si la wasp es una vaina loca lástima que bueno la meta de hoy en día es tan castrosa con la resmuta y eso pero estas armas Wasp no van a ser nerfeadas fíjense este detallazo que ese amigo que ataque vuelve otra vez y vuelve con la meta y bueno ahí si le aplico el drone, módulo activo habilidad de todo y se va para su casa con esto un poquito de vida no es mi culpa que me quedan a hacer focus yo simplemente respondo fíjense gente que este mapa se siente hermoso no se me calentó el celular porque es que hay otros mapas que están muy bonitos yo diría que el otro mapa que me gusta mucho es Springfield perdón, el valle este es Springfield, el valle el valle se siente muy bonito, los gráficos son muy bonitos, pero muchas veces siento que el celular explota en batallas, en liga campeón pero este mapa de verdad que lo sentí muy pero muy bien en la cuestión de la paleta de color lo que vemos allí los tonos, las luces me ha encantado me ha encantado se ve muy pero muy bonito yo le daría una puntuación de 9 no le doy el 10 porque es que el mapa no me gusta no me gusta porque hay que campear mucho y en mi cuenta personal no tengo tantos campers solamente un robot así que muchas veces pierdo en este mapa por lo mismo acá estoy jugando con el leech de verdad que este robot fue meta fue súper súper chetado pero sigue funcionando debidamente con los modos pasivos y el drone adecuado este robot sigue dando pelea si fíjense que voy a sacar ya al bebé consentido el mejor titán que lastimosamente fue nerfado pero el mejor titán sin duda alguna para muchos free to player tengo las armas nuevas las que te ciegan te bloquean el apuntado están recontra que mega súper chetadas y realmente que el titán no lo equipe para daño ojo no lo equipe para daño ¿por qué no lo equipe tanto para daño? porque estas armas están súper chetadas le coloqué dos platas armor kit y un titán anti control enfocado a más vida y el titán anti control lastimosamente esta es muta y la habilidad del del harpy y del siren eso que se forma ahí me paralizan entonces pues me había obligado colocarme un titán anti control para que pueda el el arthur se pueda desplazar libremente si lo bueno del titán arthur lo bueno porque es que no todo no todo es malo si lo bueno es que está de moda esta arma si esta arma de energía que te ciega 600 metros y con el escudo fácilmente puedes bloquear esos ataques le cuesta muchísimo muchísimo desplazar el escudo del titán arthur a estas armas nuevas y eso me gusta bastante fíjense que todo el mundo se lanzó en contra de mi titán arthur si estaban tratando de destruir al rey arthur pero no han podido no pudieron acá de verdad que el titán arthur sigue dando pelea fuese tenido ojo tengo otra batalla en combate a muerte lo único es que ver combate a muerte no me gusta pero tengo otra batalla épica por allí en combate a muerte un kepler me ayudó más velocidad hice mucho más daño de verdad que me encantó el titán arthur con el soporte de un kepler y estas armas pero bueno a la final el gameplay fue bastante aburrido porque pues todo el mundo se escondía saben como es combate a muerte fíjense acá me llevé ese enemigo combinación épica me fue seguido mejor con la mantis sí que sí me fue seguido mejor con la mantis pero en liga campeón me gusta más la nave orión porque puedo atacar si queda medio vivo ojo si queda medio vivo el titán rometz enemigo le lanzo una nave espacial y me lo termino destruyendo acá saco al falcón muchísima gente me pregunta por este ejemplar cómo equiparlo pinceladas todavía sirve de forma tradicionalista ya he hecho videos pero bueno por acá aproveché y lo utilicé porque la idea era un hangar bonito divertido y que fuese competitivo sí bastante competitivo falcón con tres puncher no me iba a ir de loco en contra del behemoth pero sí me iba a ir en contra de los titanes enemigos porque yo no soy vengativo pero a veces la venganza es necesario pues acá me vengué de estos que atacaron a mi titán atur si este titán cómo jode el titán bromex cómo jode yo lo tengo pero cómo jode es decir cuando te joden a ti con el titán bromex es bastante castigoso sí que sí pero fíjense puf loco para su casa para su casa para su casa y fue un falcón ojo me ayudó por allá un aliado también este que está aquí con las esmuta pero fue un falcón fíjense cómo el falcón funciona bastante bien es cuestión de equipar las cosas con lo que necesitan los módulos pasivos que necesitan y los los drones y microchips bueno gente espero que el juego siga de verdad cumpliendo más aniversarios sí como quien dices es un cumpleaños espero que el juego siga creciendo y que siga mejorando muchas cosas que necesitan mejorar para que la comunidad pues se mantenga activa así yo soy consciente a pesar de que tengo patrocinio a pesar de que tengo pues la oportunidad que muchos no tienen soy consciente que el matchmaking hace falta acomodarlo un poco ejemplo no entiendo ayer jugué tres partidas y las primeras tres partidas me salió el mismo clan la misma escuadra y las tres veces di batalla pero no entiendo porque el matchmaking me vuelve y me vuelve a colocar contra gente con la misma gente que ya me ganó es como que no lo entiendo mucho pero bueno son cosas que la asimilo y sigo jugando como si nada porque ya llevo tiempo y ya sé que eso es parte del juego gente se les quiere que la sigan pasando muy bien y déjame en los comentarios si llegaste hasta acá cuál ha sido el tiempo que llevas jugando en War Robots bye bye bye